Mi nombre es María Alejandra Tobar, vengo de Lato de Las Mercedes, municipio de Pedraza, parroquia Ignacio Briseño Méndez. Nosotros el martes fuimos víctimas de un brutal desalojo donde nos robaron todas nuestras pertenencias, nuestros mercados, todos los insumos agrícolas que teníamos allí. Nos robaron siete motobombas, todas las tuberías de drenaje y de riego. Vinimos hasta acá porque nos habían dicho que era una orden del INTI Central. Venimos acá, aclaramos con nuestro presidente Ávila y concluimos que la orden no salió de acá de presidencia, sino que la responsabilidad recae directamente sobre Ingrid Gil y Coronel Bolívar, que en persona fueron el martes e hicieron toda la brutalidad que hicieron allá. De hecho, nos contaminaron nuestros pozos de agua donde bebemos niños que viven allí, mujeres, familias donde regamos nuestra cosecha, nos las intoxicaron con gasoil y con gramosol. Entonces, eso es un ecocidio porque es el fluviático subterráneo. Eso no se sabe qué daño se va a hacer ecológicamente. También vinieron y nos quemaron nuestros ranchos, nuestras siembras. Todo el trabajo que lo hemos hecho con las uñas, porque nosotros no tenemos créditos de ningún departamento ni de ninguna institución, todo lo hemos hecho con nuestro esfuerzo y arrasaron con todo. Le metieron candela, medio ato se quemó, parte ni siquiera que hubo un ecocidio porque allí también hay animales silvestres y eso dañaron la fauna completamente. ¡Gracias!